Bueno, vamos a empezar la clase hoy día sin antes de mencionar el sensible fallecimiento de uno de nuestros docentes, y los cuales están, uno de los docentes que hizo bastante por la facultad, y también hizo que acreditáramos como universitario, y la tarea nos queda de continuar con esta acreditación de la facultad. Como saben ustedes chicos, vamos a entrar en un proceso de acreditación de la facultad, entonces estamos tratando de mejorar las cosas con el apoyo de ustedes. Oye, vamos a revisar rápidamente otro tipo de estudio, que es de serie de casos, y luego vamos a hacer una introducción a la SPS, que también era la otra, parece que hay cierta dificultad, para colocarlo en esta posición, con el PowerPoint, voy a cerrarlo, parece que se ha colgado un poco, vamos a aceptar a ver, voy a compartir. Ya, nuevamente vamos a compartir. Son ajustes técnicos los de últimamente. Vamos a empezar la clase con serie de casos, que es uno de los diseños más sencillos y se pueden realizar muy fácilmente, y es lo que comúnmente se realiza, como primeros tipos de estudio. Dentro de este grupo pertenece a los estudios observacionales y descriptivos. Tenemos ahí algunos tipos, ahí se escriben tres tipos, pero hay más variedad, vamos a seguir viendo. Y este otro lado está el grupo de analíticos, Concord y casi todo. Está en los descriptivos, aquí vemos una serie de tipos, y básicamente nos vamos a referir a serie de casos o reporte de un solo caso. Reporte o serie de casos. Reporte quiere decir cuando es un solo caso y serie de casos cuando son varios. Reporte de un caso generalmente es una, cuando es una patología poco frecuente o cuando es una patología frecuente, pero de rara presentación, ¿no? Serie de casos es un grupo de casos que presentan de repente una nueva enfermedad, parece, ¿no? El COVID, ¿no? La viruela del mono, bueno, eso ya es conocido en realidad, ¿no? Pero se pueden reportar al inicio de hacer reportes de casos, ¿no? Cómo se está compartiendo en el Perú la viruela del mono sería una posible publicación, ¿no? ¿Qué hace este tipo de estudios? Van a describir las características de un paciente o un grupo de pacientes con similares características, generalmente describen un nuevo hallazgo, representan casi un tercio de las publicaciones, o sea, la mayoría, la mayoría de esa hace serie de casos más que reporte el caso. Estos estudios van a permitir generar hipótesis y van a hacer la interfase entre la práctica clínica y la epidemiología, ¿no? Es decir, sirve, la práctica clínica es lo que nosotros hacemos diariamente, ¿no? Tenemos un grupo de casos y los reportamos, pero también podemos reportar una nueva técnica de intervención, ¿no? Una nueva forma de terapia, ¿no? Que se está presentando, una nueva forma de presentación, ya terapia sería más complicado, ¿no? Porque ya sería un ensayo. Y que inicialmente se hace reporte de casos para posteriormente hacer un estudio de tipo experimental, si es de intervención, ¿no? ¿Qué limitaciones tienen que pueden generar hipótesis, pero no sirven para que no tienen validez, no tienen mucha causalidad, ¿no? Y peor de una asociación. Generalmente son, estos tipos de estudios son características, variables o datos de un solo o varios individuos. Su interpretación con frecuencia de exposición está limitada por un grupo, por la falta de un grupo de control. No tiene grupo de control, solamente reportan un solo caso y cómo van a tener control de un solo caso, ¿no? Y pueden presentar el reporte de una serie de casos que tampoco tienen control, ¿no? Un ejemplo, este es un estudio bastante antiguo, ¿no? En 1961, Jordan, en la revista Lancet, luego reporta un caso de una mujer de 40 años premenepáusica con embolia pulmonar luego de cinco semanas de uso de anticonceptivos orales, ¿no? ¿Qué hipótesis planteó de este único caso? Es que el uso de anticonceptivos orales se asocia a embolismo, ¿no? Ojo, ya se está planteando. Este tema es un hallazgo inusual en este grupo de pacientes. Se podría deber a otros factores de riesgo de este paciente, no lo sabemos. Existe grupo control, tampoco, ¿no? Pero sí permitió hacer esa hipótesis, ¿no? Más ejemplos, en el 80 y el 81, se describieron cinco casos por neumocistes carines en hombres jóvenes, previamente sanos, homosexuales en Los Ángeles. Ojo, ya pararon las orejas porque era un caso en el neumociste carines que no era común. Habitualmente esta enfermedad era de ancianos y pacientes inmunos deprimidos por quimioterapia, ¿no? En el mismo año aparece un número de casos excesivos de enfermedad de Kaposi, ¿no? Por lo tanto, el CDC, que es la Central Control de Disease en Estados Unidos, que es el Instituto de Epidemiología, en todo caso la OGE, ¿no? Oficina General de Epidemiología del Perú, crea un programa de vigilancia, ¿no? Y ya después de eso, después de este segundo reporte, ya comienzan a hacer tanto para el primer caso de la embolia, comienzan a hacer ya el reporte de caso, ¿no? Y luego comienzan a hacer estudios prospectivos, hacer seguimiento, ¿no? Y comienzan a publicar otros artículos, ¿no? Y comienzan a hacer incidencia de venosa profunda, ya comienzan de... Ya en este caso una serie de casos, inicialmente sube un solo caso, ¿no? Y las conclusiones de la uso de los anticonceptivos orales, ¿no? La trombosis profunda es una complicación seria de la anticoncepción oral. Es la más seria, en realidad, de las complicaciones, el embolismo pulmonar y puede ser letal, ¿no? Puede fallecer el paciente, ¿no? Entonces el riesgo de trombosis es cuatro veces más alto en mujeres que no usan contrastectivos. Esto ya están poniendo un estudio de analítico, ¿no? Tanto la cantidad de estrógeno como y el tipo de gestágeno pueden incrementar el riesgo, ¿no? Es decir, no era porque los anticonceptivos orales eran malos. Si todavía no se conocía la dosis exacta, ¿qué deberían contener tanto de estrógeno como progestágeno, ¿no? Entonces ahí estaba el problema en el embolismo pulmonar. No era la píldora mala, sino que todavía no se habían conocido estos efectos que tenían razón de ser con lo que contenían estos medicamentos, ¿no? Entonces el reporte de casos es la forma elemental del estudio descriptivo y consiste en una detallada de difusión de un solo paciente, ¿no? Y sería el caso de las características de un paciente con una determinada enfermedad, ¿no? Así que es sencillo, ¿no? Bueno, el reporte de casos es un caso sencillo, pero es exigente cuando se requiere utilizar diseño. Es decir, debemos tener características mínimas, ¿no? No cae en la tentación de reportar innecesariamente casos de situaciones irrelevantes. No reportemos cualquier caso que sea común. Bien manejado, consiste en una excelente posibilidad para descubrir las opciones entre enfermedades y factores de riesgo, como en el caso de los anticonceptivos orales, que son desconocidos hasta ese momento, ¿no? Ahí ponen un ejemplo del uso de la producción de necrosis vascular, luego de haber utilizado el bongui jumping, que es un deporte extremo. También son útiles para describir asociaciones entre enfermedades y reportar complicaciones, mecanismos fisiológicos solicitados y efectos colaterales de drogas, ¿no? ¿Qué ventajas? Es un puente entre la investigación básica y clínica, ojo nuevamente, útiles para generar hipótesis, estimula para continuar la línea de investigación, previene contraplicaciones, complicaciones poco frecuentes, no hay complicaciones que determinada enfermedad tiene o determinado tratamiento, pero poco frecuentes y aparece un caso, ¿no? A veces, inclusive, descubren mecanismos de algunas enfermedades o asociaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? De poco frecuente presentación, pero nos va a permitir conocer más sobre eso. ¿Qué desventaja tiene? No pueden sustentar conclusiones, no hipótesis, no controlan el sesgo ni al azar, tiene validez externa limitada, es muy difícil, a veces imposible, generar resultados. Y no tienen grupo control, se vuelve a repetir lo mismo, la serie de casos también, ¿no? Hemos hablado de reportes de casos, la mayoría es serie de casos, ¿no? Plantean, estos plantean presentarse, por ejemplo, la experiencia en un hospital X, en el clasificamiento intramedular con fracturas comunitarias de fémur, ¿no? Ahora que hay bastantes accidentes, como se plantea, se corre el riesgo de seleccionar mal, todas las variables, puede haber pérdida de seguimiento de estos pacientes, y no son diseños con grupo control también, una serie de casos, ¿no? Se pueden comparar los casos con la literatura previa, eso sí se puede hacer, ya que no hay grupo control, pero a veces estas comparaciones también son infructuosas, ya que a veces no son tan comparativas, ¿no? Bueno, sirven para reportar experiencias, ¿no? En los cirujanos, centros hospitalarios, cuando se hace un novedoso o ingenioso forma de tratar para, muy diferente al resto de la comunidad, ¿no? Inicialmente no es un ensayo, pero sí se agencian dar formas de tratamiento, ¿no? Sirven como punto de referencia para investigaciones futuras, no pretenden comprobar la hipótesis o demostrar conclusiones, ¿no? Y la ventaja es decirme como precursores de otros estudios, como hemos visto, los anticonceptivos reales generan una serie de estudios posteriores, igual que el COVID, que fueron serie de casos, y están generando nuevos estudios, ¿no? Útiles para evaluar la experiencia propia de una persona, por ejemplo, dice, a mí me va bien con determinado fármaco, es la experiencia propia, y podría reportarlo como serie de casos, ¿no? Describen básicamente todos los cuadros clínicos, muchas veces documentan la presencia de nuevas enfermedades o efectos adversos, por lo tanto, esto sí es muy útil para mantener una vigilancia epidemiológica, ¿no? ¿Qué desventajas? Muy similar al reporte de casos, ¿no? Bueno, no puede, a veces no da causalidad, bueno, veamos algunos ejemplos, este es bastante, son argentinos, ¿no? En miocordial periparto, ¿no? Es una enfermedad dilatada y tiene consecuencias mortales, ¿no? En realidad fue un paciente primípara, ¿no? Que tuvo esta complicación, me hace recordar mucho, porque nosotros tuvimos una compañera de promoción que fue colega y que hizo esta complicación y estuvo hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos del revalidario, ¿no? Entonces, para ver que es raro, pero se presentan muy rara vez y se debe tener como, se debe tener en cuenta como una complicación, ¿no? Este es un endocarditis infecciosa, cuadro clínico y complicaciones, ¿no? En este sería una serie de casos, ya que se han revisado varias historias clínicas, ¿no? No es un solo caso como el anterior, ¿no? Y hasta ahora sí, esta es otra serie de casos, ¿no? Y generalmente, como conclusión, sirve para la descripción de nuevas enfermedades, como el COVID, detectar algunos efectos alvexos nuevos, ¿no? O beneficioso, por ejemplo, por ejemplo, como el regaíne, ¿no? Que es un producto que inicialmente se utilizaba para otro tipo de cosas, pero veían que producía el sutismo y ya lo utilizaron como tratamiento para la caída del cardeo, ¿no? Igual pasó con el sildenafilo, que se usaba para la hipertensión pulmonar, pero vieron que conseguían elecciones con las personas, ¿no? Entonces, detectaban efectos a veces beneficiosos en la serie de casos, ¿no? También nos va a permitir estudiar algunos mecanismos de la enfermedad, sirve para educación médica, ¿no? Cuando enseñamos, hablamos lo que generalmente ocurre con un grupo de personas y reconoce manifestaciones raras de alguna enfermedad, ¿no? Esto es lo más importante. Todos estos artículos, ustedes lo podrían publicar en esta Journal of Medical Report, ¿no? Que es una página que pueden aplicar las normas que tienen como... Y está el Journal of Medical Report y que tienen que cumplir sus normas para que puedan ser incluidos y tengan... Y está indexada en el Medline, ¿no? La evolución de este tipo de casos, primero tenemos casos, serie de casos y finalmente se va a casos y controles, ¿no? Ya en el casos y controles ya tiene el control, ¿no? Un caso es diferentes signos, ¿no? El serie de casos es un grupo, ¿no? De signos. Y al caso del control ya es lo que hizo Snow hace mucho tiempo, son diseños bastante antiguos, ¿no? Y eso es lo que les quería traer por ahora. No sé si tengan preguntas, chicos, antes de conseguir con la clase. No sé si tengan preguntas, alguna duda, antes de continuar. Parece que no hay preguntas, doctor. Entonces, vamos a continuar con la otra parte importante. Vamos a aperturar ya la parte... Este es el SPS versión 26. Y vamos a ver cómo es una base de datos. Vamos a trabajar cómo se construye una base de datos con el SPSS, ¿no? Recuerden que habíamos dicho que vamos a desarrollar tres o cuatro programas y empecemos con el primero, ¿no? Ustedes van a... Le va a ser bastante fácil. Van a tener dos... Una vez abierto, van a tener dos pantallas, ¿no? Una de variables y otra de datos, ¿no? Empezamos con la variable porque primero tenemos que armar nuestra base de datos definiendo una variable, ¿no? Acá las variables tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once características, ¿no? De cada variable, ¿no? Primero es el nombre de la variable, luego es el tipo de la variable, la anchura, si tiene decimales, qué etiqueta para variables cualitativas, qué valores toman esta etiqueta y los valores perdidos, ¿no? Qué tamaño quieren que sea la columna, qué alineación y qué medida y qué rol cumple, ¿no? Básicamente, a los primeros datos están muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer de variables comunes, ¿no? Vamos a colocar la variable sexo, ¿no? Vamos a colocar lo que sea numérica, ¿no? La variable numérica, vamos a colocar lo que no tenga ninguna decimal porque no nos interesa y vamos a poner sexo, sexo del, de los, de pacín, sexo, le damos la etiqueta y qué valores, y le damos el valor, valor de uno, para, femenino, para que tenga un valor, un código, luego acá pasamos el botoncito añadir, dos, vamos a poner masculino, luego añadir, ¿no? Y luego en aceptar, ¿no? Ya está acá nuestra variable, ¿no? Valores perdidos, ocho columnas, aleación derecha, medida de conocimiento, entrar, ¿no? Ya tenemos, uno de tipo cualitativo, ¿no? Queremos irnos a la vista de datos, ya tenemos acá la variable, ¿no? Miren, nuevamente vamos a seguir, hagamos unas tres variables, hoy día, unas tres variables, luego vamos a poner edad, luego tenemos edad, ¿no? Vamos a considerar numérico, la edad tampoco vamos a considerar decimales, el nombre va a ser edad de los pacientes, la etiqueta, valores ninguna, porque va a pasar con su propio valor, ya tenemos otro tipo de variable, entonces ya tenemos acá dos variables, ¿no? Y acá vamos a poner, vamos a poner alguna enfermedad, anemia vamos a poner, ¿ya? Anemia, va a ser numérico para que tenga mejor tratamiento, no va a haber decimales, ¿no? Y ponemos anemia de los pacientes, ¿no? Anemia de los pacientes, ya tenemos, los pacientes, hay que escribir bonito, bastante sencillo, luego el tiquete de valor, uno, tiene anemia, dos, sin anemia, ¿no? Ojo, acá no hemos bajado las decimales, por eso que me están saliendo así, ¿no? Aceptar, entonces, acá vamos a ver, vamos a eliminar, borrar, esta variable no nos interesa, le hemos aplastado abajo, por eso que se ha salido así, vamos a borrar, vamos a borrar, ¿no? Entonces, borrar, acá no hemos puesto, eh, cero decimales, acá tenemos, uno, se ha borrón, uno, anemia, añadir, dos, sin anemia, luego añadir y aceptar, ¿no? Ya tenemos tres variables, solamente para ejemplo, porque hoy día, la primera parte es introductoria, entonces, eh, quieren ver, ustedes, vamos a ver, la etiqueta de valor, ¿no? Esto me permite ver, si es masculino o femenino, ¿no? Vamos a poner que el primer paciente, estos son todos los pacientes que, podemos tener, ¿no? Vamos a poner femenino, ¿no? Y luego vamos a ver que, eh, si nos dirigimos hacia abajo, vamos a tener un, una infinidad de pacientes, que nos vamos a ir, eh, viendo, pero por ahora nos quedamos acá arriba, ¿no? Eh, vamos a suponer que tenga, eh, seis años, ¿no? Vamos a suponer, eh, que sea, si tenga anemia este paciente, ¿no? Estamos llenando los datos, ¿no? Ya. Entonces, este, vamos a llenar el siguiente, que es masculino, vamos a poner, eh, cuatro años, vamos a poner, eh, sin anemia, vamos a poner, eh, nuevamente masculino, de repente, este de dos años, ¿no? Y como verán, las opciones solamente surgen cuando tiene, este, numeración, ¿no? Este paciente tiene anemia, vamos a poner acá femenino, entonces, y acá tiene, eh, cinco años, y acá tenemos, un poquito para trabajar, ¿no? Sin anemia, un poquito masculino, un poquito, ocho años, ¿no? tiene anemia, luego femenino, tres años, ¿no? Y luego tiene anemia, sin anemia, ¿no? vamos a poner, vamos a poner diez casos, sin anemia, vamos a poner diez casos, para que quede, claro, masculino, vamos a ver, seis años, vamos a ver, que tiene anemia, femenino, igual siete años, y que tiene anemia, ¿no? Tres años, y que tiene anemia, ¿no? Entonces, tenemos estos primeros diez casos, ¿no? Esta es una, eh, una revisión previa, por supuesto que van, se van a hacer más variables, las variables que ustedes deseen, ¿no? Y luego vamos, a trabajar con esta base de datos, ¿no? Podemos transformar nuestra base de datos, ponemos, este, comparar, hacer, todas estas opciones, ¿no? Identificar cuáles son los casos duplicados, identificar cuáles son los casos atípicos, ¿no? Tenemos el menú desplegable, y ver, vamos a ver qué ver, luego tenemos analizar, ¿no? Analizar, quiere decir, eh, qué tipo de análisis podemos hacer, ¿no? Ahí tenemos tablas estadísticas, los estadísticos descriptivos, que ustedes lo usan, frecuencias, explorar, tablas cruzadas, ¿no? Y los gráficos, ¿no? Generador de gráficos, pueden hacer el gráfico que ustedes quieran, ¿no? Eh, pueden hacer, este, cuadros de diálogo antiguo, ¿no? Las clásicas, ¿no? Pueden hacer un gráfico circular, ¿no? Vamos a intentar hacer un gráfico circular, a ver, ¿no? Miren, ¿no? Ya tenemos el gráfico, reemplación para grupos de casos, vamos a definir, eh, eh, el tipo, ¿no? Vamos a hacer, por lo que tienen alimio, ¿no? Listo, ¿no? Aceptar, vamos acá, vamos a aceptar, ahí está, eh, los que tienen anemia, y los que no tienen anemia, tanto varones como mujeres, ¿no? Miren el gráfico, por supuesto que le da un gráfico bastante simple, ¿no? Habría que trabajar acá, Habría que trabajar opciones, pueden ver, eh, todas estas opciones, que pueden tener, ¿no? también podemos darle, este, algunas, qué variables queremos que, de, de, que, eh, tamaño del gráfico, profundidad del ángulo, ¿no? Puede ser en 3D, si ustedes quieren, en 3D, ¿no? Lo aplicamos, ya tienen gráfico 3D, ¿no? Y tienen así, ¿no? Y pueden tener en opciones también, botones grandes, ¿no? Eh, nota, se puede ocultar el título, se puede ocultar la leyenda, ¿no? Y pueden, este, ver qué propiedades tienen su gráfico, ¿no? Los paneles, el borde y relleno pueden cambiar de colores, qué profundidad y ángulo tendría, ¿no? Qué categorías, ¿no? Se pueden ir incluyendo, y pueden ir trabajando con los gráficos, ¿no? Eh, pueden, eh, pueden hacer todos estos datos, ¿no? Y pueden, eh, ver opciones que tienen acá, ¿no? No, pueden el título, colocar un título acá, ¿no? Eh, anemia y sexualidad, ¿no? O tipo de, ¿no? Y pueden trabajar con este dato, ¿no? No solamente con gráficos, sino pueden hacer un análisis, ¿no? Bueno, lo más común es, es, ver las frecuencias, para ver, eh, qué pasa con este tipo de personas, vamos a ver, eh, un análisis decretivo, edad, y, no, además de edad no saldría muy útil, lo que sí saldría estos dos datos, ¿no? Acá puedo aplicarles estadísticos, ¿no? Miren, cuartiles, percentiles, deviación estándar, varianza, ¿no? Si es que es numérica, pero no nos sirve por la hora, ¿no? Y luego vamos a ver, aceptar, ¿no? Miren, acá ya tenemos estos datos, ¿no? Miren, tenemos, eh, eh, la cantidad de percentiles, las tablas de frecuencia, miren, seis, cuatro femeninos, seis varones, ¿no? Con anemia tenemos seis casos y cuatro sin anemia, ya están apareciendo estas tablas, ¿no? Estas tablas ya como resultados, ¿no? Esta es una clase, eh, como les mencionaba, introductoria, ¿no? Entonces, pero más o menos para que vayan conociendo, eh, cómo se, la lógica de, eh, el SPSS, ¿no? Acá tenemos para guardar los datos que queramos, también tenemos para imprimir, ¿no? Estamos conociendo, varía, no varía mucho entre una versión con otra versión, ¿no? Siempre están, van a ubicarlos en otros lados del botón, y se verán agregando básicamente con, en ambos grupos, el generador de gráficos, ¿no? Generador de gráficos para hacer gráficos más complejos, el gráfico Wemble, que todavía más adelante explicaremos, eh, gráficos de variables de regresión, eso es difícil de encontrar, el STATA nomás, pero ahora ya tenemos, este, en el SPSS, que se va agregando, ¿no? Luego también tenemos, este, características de insertar, ¿no? título, título de texto, y luego podemos transformar, ¿no? Los datos, acá podemos contar dentro de los casos, cuántos tienen determinados, podemos cambiar de nombre a las variables, es decir, recodificarlas dentro de la misma variable u otras variables, ¿no? Bueno, eh, como estamos, así un poco de duelo, voy a parar de compartir, y voy a hacer si hay algunas preguntas, algunas dudas, ya, eh, hemos hecho una introducción del SPSS, pero la próxima vamos a hacer, eh, vamos a dejarle algunas tareitas del SPSS, eh, para que puedan hacerlo, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Buenas noches, una consulta, con respecto al trabajo de investigación que tenemos que hacer en este curso, mi profesor de práctica, el profesor Percy Delgado, nos dijo, ¿no? que este trabajo de investigación tipo tesis, no va a servir ya, o sea, que lo tomemos en mi grupo, que lo tomemos como nuestra tesis para, 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 para graduarnos, ¿no? Pero, mi, mi pregunta, mi duda, se puede hacer cualquier tipo de investigación, sea descriptivo o analítico, o uno, un específico nomás se puede hacer, porque mi profesor, el profesor Percy nos dijo, nos, 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 nos aconsejó a mi grupo, hacer un trabajo de investigación tipo comparativo. Vamos a pasar a asistencia. Bien. Ángel, espérame un ratito, doctor, parece que no te está escuchando. No me está escuchando, profesor. Espérame, espérame, espérame. doctor. Doctor. Doctor Castillo, ¿me escucha? No, no les escucho, no sé qué pasa, al parecer tengo dificultades en el audio. ¿A ninguno? O a mí nomás. No, 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 no le escucho la pregunta, podría escribirlo, porque tengo dificultades. ¿No me escucha a mí? ¿A la eleva se le escucha? ¿A la eleva se le escucha? Sí, te escucho. no le escucho para nada. No, 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 no. Aló, Melani, dime, no te escucho, dígame. Aló. ¿Me escucha? Sí, sí. Ya, le voy a decir al compañero, silencio suave, doctor, por favor. Ya. No, tengo por dificultades. No, tengo por dificultades. Ya.